Agradecemos la presencia del señor Milton Kituizaka, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, quien va a darnos a conocer detalles sobre la administración del Coliseo de Deportes de Esteban Luceros, que según hemos podido entender está bajo la administración de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Milton, bienvenido. Está el Coliseo bajo la administración de Liga Deportiva Cantonal de Girón al momento. Sí, Eloy, buenas noches. Un saludo al pueblo de Girón. Bueno, efectivamente en el acta que firmaron en que el Ministerio de Deportes entrega el Coliseo al Ministerio de Deportes, entrega la Federación Deportiva de la SUAI, y por ende como nosotros somos un ente que dependemos técnica y administrativamente de la Federación Deportiva de la SUAI, nos pasó a dar uso de las llaves prácticamente. Pero solo sería en forma simbólica, porque ya que todo evento que organice Liga o quiera organizar a alguien, yo tengo que llamar a la ciudad de Cuenca a pedir autorización para la utilización del Coliseo. ¿Usted no tiene la potestad de decidir qué evento se da, qué evento no se da? Digamos que un 50% tengo la potestad, ya que todo evento formativo, digamos menores de 17 años o 15 años, eventos formativos no pagan. Pero todo evento que sea un deporte recreacional, tiene que pagar. Es lo que me ha indicado la Federación Deportiva de la SUAI a mí. O sea, todo lo que sea formativo, yo puedo dar las llaves. Pero ellos podríamos interpretarlo formativo hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Todo evento que sea, puede ser básquet, fútbol, sala, ping pong, lo que sea, se presta el Coliseo porque es formativo. Pero eso les explicaba que un evento que sea recreacional tiene que pagar. Son normas que me impone a mí la Federación Deportiva de la SUAI. Hablamos del Inter Jorgas, creo que es uno de los campeonatos que se juegan y que es la aspiración, según hemos podido entender, de varios de los jugadores ir a hacer esta práctica deportiva allí. Claro, el Inter Jorgas, el Inter Comunidades, el Campeonato de Integración Femenina, que justo estamos yendo a organizar el día miércoles con la inauguración. Yo he llamado a pedir la autorización y me han dicho lo mismo, que tengo que presentar papeles de quién va a dar la seguridad, quién va a dar el aseo para darme el permiso a un evento que no es formativo, que organiza la Liga Cantona de Giron, pero igual tengo que pedir permiso yo. Ahora, ¿y tiene que cancelar? Claro, tenemos que cancelar, pero me pasaron una tabla que ya tuvimos una conversa con usted más pronto, son precios que realmente aquí en Giron no se va a dar. Como para poner un ejemplo y clarificar a la ciudadanía, con los eventos deportivos, ¿qué costo tendrían para la utilización del Coliseo? Eso ya, a mí me pasaron una tablita de la ciudad de Cuenca y tenemos que ponerlo en efecto así con la realidad de nuestro pueblo, con el GAT municipal. Como no ha habido la reunión todavía para ver qué precio podemos cobrar, entonces yo he estado socializando con las Interjorgas, ya socialicé con la integración femenina, los campeonatos, y les he explicado que no es cuestión mía de que yo quiera cobrar, sino que a mí me obligan prácticamente. Entonces yo les ponía un ejemplo de cobrar 25, 50 centavos, que sería para la mantención del Coliseo, porque es un bien inmueble inmenso, entonces necesitamos recursos para mantenerle en cuestión aseo, seguridad, y lo que serían los pagos de agua y luz. Ahora, la semana anterior presentábamos nosotros una entrevista que mantuvimos con el presidente del señor Javier Lenderica, él es coordinador sonal. Coordinador sonal. Él decía que Liga tiene dinero. Claro, tenemos los recursos que nos están llegando desde el mes de julio, pero dentro de esto no tenemos nosotros los fondos para la mantención del Coliseo, que previo a eso nosotros presentamos un POA, que es el plan operativo anual, y nosotros dentro de eso no teníamos contemplado para la mantención del Coliseo, porque es un rumbo grande de luz, seguridad, aseo, y alguien que cuide. Entonces eso no consta en el POA de Gino, entonces no podemos nosotros utilizar otros dineros que no sean exclusivamente para lo que ha sido señalado. Pero eso indica que Liga recibe desde julio, es decir, los meses anteriores no estaban recibiendo recursos algunos. No, prácticamente, la última vez que recibimos dinero fue en el mes de diciembre del año pasado, y como no teníamos los clubes especializados, nos cortaron los dineros. Pero como los clubes ya están como seis meses en el ministerio, entonces recién nos dieron el 18 de julio, nos aprobaron el POA. Entonces de ahí comenzamos a recibir un... Este año recién, desde julio, están recibiendo recursos Liga Deportiva. Sí, justamente desde el mes de julio estamos recibiendo. Esperamos a ver si se puede hacer algo, porque mientras no nos llegue vuelta los acuerzos ministeriales de los clubes, seguimos con las manos atadas, y tenemos que depender técnica y admisitivamente de la Federación Deportiva de la SUAE. Pero ahora, en cuanto a la entrega de las llaves, había unos compromisos que se hacían por parte de Liga, por parte del GAD Girón, por parte de la Federación Deportiva. ¿Cuáles son los compromisos que cada una de las entidades adquiere? Sí, tuvimos una reunión con el Ministerio, la Federación Deportiva de la SUAE, el GAD Municipal, y pusimos unos puntos ahí que era, que el municipio se iba a encargar de dar dos personas para la mantención del coliseo. Nos iba a entregar el dinero para ver un profesor de voleiboy, y algo más así, pero cosas sencillas más. Y mientras tanto la Federación nos iba a dar implementos deportivos, y profesor de lucha, entrenador de lucha. Y la Liga Cantón del Giro se iba a dar el mantenimiento y el buen uso del coliseo, pero todavía no firmamos el convenio con el municipio. ¿Qué están esperando para la firma? Realmente, no sé qué realmente pasará, tuve una conversa con Javier Panamá, y me dijo que todavía no nos encontraba dispuesto el acta para firmar, entonces espero que uno de estos días ya lleguemos a un acuerdo. Pero Liga ya puede firmar si es que aún no está, si podríamos decir, legalmente constituido, sin que los tres clubes reconocidos ya ante los organismos de deportes puedan hacer que usted tome la batuta, digamos, del coliseo. Claro, porque es un convenio interno nomás, cualquier situación que yo necesite, el coliseo hay que pedir mediante oficio a la Liga Cantón del Giro, y este ente pide el permiso a la Ciudad de Cuenca, entonces acá solo es un convenio interno nomás, hasta que la Liga se legalice. Ya, bueno, en sí, usted tiene las llaves, pero tiene que pedir el permiso al Ministerio, a la Federación. Claro, yo tengo las llaves y mientras tanto, el acta firmamos recién el lunes 21 de julio, entonces yo no podía entregar las llaves porque hubo mal entendido, hubo ofrecimientos que el coliseo se utilice, pero mientras no se firme el acta yo no podía entregar las llaves, porque no hay quien se haga responsable. Yo les supe explicar al Interjorgas de que tiene que pedir mediante oficio ahorita, y yo tengo que pasar eso a la Ciudad de Cuenca y vamos a ver qué se puede hacer, porque el coliseo es para el Giro, no es mío, ni puedo hacerme dueño, sino queremos que el coliseo se dé uso. Pero sobre este tema, los deportistas están entendiendo, saben que es el órgano regular como para poder ocupar las instalaciones. No sabían, por eso se hicieron mal los entendidos, diciendo que yo no quiero prestar las llaves, que soy dueño del coliseo, entonces no, no, yo les supe explicar, asistí a la reunión de las Interjorgas, he conversado con la integración femenina, les he explicado la situación, entonces bueno, los que saben, los que me han preguntado, no tienen para qué estar diciendo cosas que no son. Yo me debo a la Federación de Porcidas de la SUA y mientras tanto tengo que pedirle autorización para ellos. Ahora, Liga, ¿está funcionando? ¿Están todos los integrantes que deberían estar el presidente y más dignidades apoyando, respaldando, trabajando por el deporte del Cantón Girón? Lastimosamente los compañeros, nuestro periodo era de dos años, se cumplió en febrero, y el resto de compañeros me dijeron que se acabó el periodo y me supieron manifestar que ya no querían apoyar más, entonces me he quedado prácticamente solo yo, con Juan, que es mi hermano, estamos tratando de legalizar a los clubes y ver que se legalice la liga para poder llamar a elecciones. Mientras tanto no puedo dejar votando yo la liga, sino que daría a la... ahí votando, y no vale eso, entonces tengo que dar la cara hasta el último, si me hablen, lo que sea, tengo que seguir yo al frente ahí. Ahora, estas normativas que están rigiendo para la utilización del espacio deportivo, tenemos entendido, ¿hay algunos reglamentos que a ustedes le han hecho llegar? Más tanto son las tarifas, no más porque el reglamento es clarito, aquí yo tengo un artículo que es del Ministerio de Deportes y que dice, las ligas deportivas cantonales son las organizaciones deportivas con personera jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes formativos especializados. Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente de la Federación Deportiva Provinciales, en este caso yo dependo de la Federación Deportiva de la SUAE. ¿Algo más que acotar, Milton? Simplemente pedirles paciencia a la gente de Girón que estamos queriendo, yo también quiero utilizar Coliseo porque hemos esperado esto mucho tiempo y necesitamos tener la reunión con el GAS Municipal, con el Ministerio, para ver si podemos cobrar algo que sea con relación a nuestros pueblos, porque no podemos cobrar lo que la tabla que ellos me pasaron a mí que son unos montos exagerados, que en Cuenca, por supuesto, será por la fluidez de la gente que asiste a estos eventos, pero aquí en Girón no estamos acostumbrados todavía a pagar por evento alguno, porque casi todos los eventos son gratis aquí en Girón, entonces va a ser difícil al principio cobrarles. Finalmente, Milton, en el recorrido que hicieron directivos de las instituciones de la semana pasada, hicieron revisar el Coliseo, ¿cuál es el criterio que llevaron ellos? ¿se ha cumplido con toda la expectativa, con todo el trabajo planificado? No, lastimosamente lo hice, encontraron fallas, en el poco tiempo que estuvieron ahí, usted testigo, encontraron fallas en el tablero de básquet, en el aro de básquet, que eran antitécnicos, no cumplían con la norma FIBAG internacional, que es la altura del aro debe ser 3 metros 5, este tiene 3 metros 20, el diámetro del aro también es 10 centímetros más grande, entonces encontraron muchas fallas, y por esta razón, el ministerio va a seguir acá asistiendo, porque le van a mandar a un arquitecto que revise todo esto, porque la obra tiene una garantía de 6 meses, entonces no hay como hacer nada, ni meter mano, porque mi intención era poner, yo tengo unos daros profesionales de básquet que gestionamos ante el GAS municipal del periodo pasado, yo quería poner esos daros ya para jugar, pero me dijeron que no, que no puedo tocar nada, que tengo que pedir autorización a Cuenca y al ministerio para hacer cualquier, arreglar cualquier cosa que esté mal, pero no puedo hacer nada yo mientras no tenga orden, o si no tiene que cumplir la garantía, el contratista. Bueno, entonces, también hay inconveniente. Lastimosamente, la gente también no sabe, pero son pequeños detalles que la gente que sabe no deja pasar por alto, porque vino un cubano de la ciudad de Cuenca, que es del departamento técnico metodológico, y a simple vista se dio cuenta de que no cumplía con las normas FIBA. ¿Y esto quién tiene que ver ahora? Como le explicaba Eloy, esto tiene que ver el ministerio, porque la obra tiene una garantía de 6 meses. La fiscalización. La fiscalización, entonces, yo ya hice las respectivas, yo llamé, igual la federación me supo manifestar que hicieron las indicaciones al ministerio, pero no ha venido todavía la arquitecta o el ingeniero que está encargado, pero vamos a esperarles a ver si regresan, y si nos dan autorización por utilizar así, tendríamos que utilizarlos. Bien, agradecemos al señor Milton Kituizaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Nos vamos a hacer un espacio publicitario. Al regresar, estamos con más de Noti y Girón. ¡Gracias! ¡Gracias!